FACULDO No podés hablar, ¿no? No podés hablar. FACULDO me está diciendo por señas que no puede hablar, pero... Necesita autorización. Cuenta con restricciones correspondientes a un arresto domiciliario, como el contacto con la prensa, él no puede realizar ninguna entrevista sin previo aviso, no puede recibir cualquier tipo de visitas, tienen que estar informadas al juzgado federal, tiene un radio, un perímetro por el cual puede movilizarse dentro del domicilio, va a contar con un dispositivo de control a través de una pulsera electromagnética que va a estar monitoreada en Buenos Aires, el cual también tiene que cumplir con ciertos requisitos que van a ser fijados a través de llamadas telefónicas, el cual él debe responder obligatoriamente. Es como un protocolo que le han establecido para que él se contacte y dé fe que está en el lugar. Claro, sí, corresponden también dentro del procedimiento de monitoreo. También así va a poder contar con salidas, las cuales deben ser informadas previamente al juzgado federal, quien deberá autorizarlas, y así mismo al centro de monitoreo. ¿Qué tipo de salidas así particulares? Asistir al juzgado federal o a diversas audiencias que se vienen llevando adelante de público conocimiento o acceder a algún tipo de salida a terminar, él estaba participando, terminando la secundaria dentro del servicio penitenciario, y por ahí todavía no está autorizado, pero pueden ser ese tipo de salidas las que él pueda poder realizar si el juez lo ha autorizado. Andrea, ¿hay un régimen de visitas? ¿Van a poder venir, por ejemplo, los machis o integrantes de la comunidad de Love Husamen? El régimen de visitas sigue siendo el mismo que se llevaba adelante por parte del servicio penitenciario. Solo personas permitidas por el juzgado federal, y así como la asistencia que él estaba teniendo de la marcha chivetiana con la Nahuel, la que él estaba brindando tratamiento, ella también va a poder acceder a seguir atendiéndolo. Pero digamos que nadie puede venir y tocar timbre y venir a visitarlo, sino previamente hacer una solicitud. Claro, todo sigue vigente, el régimen de visita que se llevaba adelante por parte del servicio penitenciario. ¡Gracias!